Muchísimas gracias, muy contento por los premios, pero creo que más fue por los premios individuales, por lo que hemos conseguido el año pasado. Ya no paramos, acabamos de llegar ayer de Tailandia, de la Intercontinental, y ya pensé en la Supercopa, ya que tenemos una auténtica final, un partidazo ya el sábado, y bueno, pensar ya en el partido. Bueno, algunas veces creo que he tenido tiempo ahí para pensar un poquito en cómo salía el portero, y bueno, he probado una cosa que a veces intento los entrenos y me ha salido bien, contento por el gol.